tenemos nueva mini caja idea of armageddon la cual trae más soporte dd además de un poco de performapal o dice crystal beast entre otros hola qué tal están aquí con otro vídeo de yu-gi-o duel links hoy voy a dar mi review de la nueva mini caja principalmente de las cartas urs y sr recuerden aquí les muestran las cartas más importantes y los combos esenciales para cada cosa pero bueno vamos a la lista de cartas empezando por la carta insignia de la mini caja de 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 doom king armageddon ya lo hemos visto como escala péndulo como efecto mágico no tiene la gran cosa nada más buste ataque y como monstruo no puede ser destruido por mágicas y trampas que no lo seleccionen directamente es quiere decir lighting vortex no puede destruirlo y además si destruyen a un monstruo en su presencia al gana el ataque de dicho monstruo entonces me pero creo que lo más importante del monstruo es que para poder activar la habilidad de rey ya acaba necesitas tener una copia de este way además de más monstruos péndulos que sean triple d o bueno por lo menos hasta el momento es así así que en ese sentido va a ser importante porque me imagino que más copias de este güey cuentan para esa condición y bueno en la caja además de eso viene este otro que también es péndulo y triple d es un monstruo así que está bien y además la estructura también trae otro monstruo que es péndulo triple d para el deck principal entonces solamente vamos a tener tres monstruos esperemos que rey traiga a otro por si alguno de ellos no es tan bueno o no queremos llevar tantas copias poderlo cambiar uno por otro pero si ya con tres por lo menos ya es más decente ya no es que a huevo necesitas tener sí o sí los únicos dos monstruos por ejemplo que existen entonces ya con tres es mejorcito vale entonces nos vamos a la siguiente vr me impresiona que ya vengan las fusiones del odais pensé que esto iba a ser hasta enero que van a empezar a llegar pero bueno beast ice pendulum dragon este es más o menos genérico solamente necesitas un monstruo de tipo dragón de oscuridad más un monstruo tipo bestia entonces cualquier de que tenga esos dos tipos los puede hacer o si le puede robar un monstruo al oponente también y debe ser convocado por fusión o como cada manera especial sacrificando monstruos listados arriba que controles en ese caso no usas poli y no puede ser convocado de manera especial de otras maneras ojo según yo cuando dice sacrificar si sacrificas monstruos péndulos pues se van al extra deck no es como una fusión de contacto que ahí sí se irían al cementerio ya que según recuerdo dice así envíalos al cementerio los monstruos de fusión de contacto pero bueno corríjame si me equivoco además el efecto de esta cosa es que esta carta destruye a un monstruo en batalla inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque original del monstruo de tipo bestia usado como material de fusión para esta carta pensé que iba a ser el monstruo que destruyas pero no es el material que usaste para entonces siempre va a ser lo mismo lo que va a estar haciendo siempre que destruyas un monstruo con este huey va pues está me creo que sirve más como el trichula de fusión que es para limpiar tu propio campo y tener un monstruo extra vale ya nos vamos a el siguiente ur crystal keeper 4 estrellas 1800 de defensa 1500 de ataque escala 2 efecto de péndulo es que cada turno la primera vez que un monstruo ultimate crystal y o una carta bestia de cristal que tú controles fuera a ser destruida por efecto de una carta no es destruida vale te protege una vez por turno tus cartas está bien y como efecto de monstruo si un monstruo bestia de cristal que controles batalla con un monstruo de tu oponente durante el cálculo de daño efecto rápido puede sacrificar a esta carta desde la mano o boca arriba en el campo el monstruo que batalla duplica su ataque y defensa en su ataque original solamente donde el cálculo de daño pero este es destruido al final del damage step ok básicamente es como la grulla de los bujin según recuerdo más o menos hace lo mismo entonces está bien y se sacrifica entonces creo que igual vale extra de este güey para luego volverlo a invocar pero nos vamos a las sr contra giro caos necesitas dos monstruos héroes enmascarados y este güey siempre se trata como una carta héroe elemental y se debe ser convocado por fusión y no puede ser como cada manera especial por otros medios mientras de cartas de boca arriba en el campo esta cara también se trata como una carta de luz atributo luz pues una vez por turno durante el turno cualquier jugador puede seleccionar una carta boca arriba en el campo niña los efectos de carta hasta el final del turno está decente el efecto el problema es sacarlo según jon bueno no sé si hay alguna forma de fusionar a los más que tiros y la ansiedad de poli o alguna forma de hacerlo rápidamente como un efecto rápido como los más change pero si no lo hay pues creo que si está muy costoso digo tienes que hacer todos más que tiro primero y luego fusionarlos entonces pues me creo que no es tan bueno luego nos pasamos a run ice pendulum dragon este cine está al o dice sí o sí y un monstruo tipo lanzador de conjuros dice si esta carta fue convocada por fusión usando un monstruo péndulo en el campo como material de fusión este es inafectado por efectos de cartas de tu oponente ese turno nada más ok entonces esto es simplemente para que no uses un sustituto de fusión sino que si usas al o dice que es un monstruo péndulo y ahora sí gana el efecto este por ese turno pero dice aplica el siguiente efecto dependiendo del nivel original del monstruo material usado para fusionar este wey que no fuera el o dice pendulum dragon no sé por qué no nada más pusieron el spell caster y ya bueno supongo que es por si precisamente usas un sustituto aunque fuera spell caster no puede seleccionar entre esos dos monstruos si no solamente puede seleccionar entre el monstruo que no fue usado como si fuera un o dice vale creo que es eso y bueno si es un monstruo de nivel 4 o menor esta carta puede hacer hasta dos ataques en la misma en cada battle face y si fue un monstruo nivel 5 mayor puede hacer hasta tres ataques entonces tomar siempre va a tener más de un ataque lo genial es que en el deck de o dice pues sabemos que tienen los magician así que si tienes spell caster así que es una buena opción como para tener el extra de simplemente lo único que nos hace falta es tener una carta para que pueda hacer la fusión sin la necesidad de tener polimeración en el deck va seguimos dd saban kepler pensé que este wey vendría en la estructura pero no viene aquí así que será fácil conseguir tres copias de él para los free to play recuerden si quieren ver todo lo que viene en la estructura links del vídeo en la descripción y también si quieren ver lo de la habilidad de los dedes que ya sabemos también links de ese otro vídeo en la descripción vale este también ya lo habíamos visto escala 10 su efecto es que nada más puedes convocar por medio de péndulo monstruos péndulo y puede reducir su escala en dos y luego destruir todos los monstruos que no sean dedes que tengan un nivel mayor que su escala pero su efecto verdadero bueno el efecto que vas a usar más es el efecto como monstruo si hicimos cada modo normal o especial puedes agregar un contrato oscuro desde tu deck a la mano muy buen buscador o también podría simplemente agarrar una carta de de que controles y regresar a la mano limpiar tus escalas o quitar de tus contratos que estén en el campo muy buena carta lo tenemos estaban newton no que pensé que fueran a poner otros avant pero bueno tenemos otro este igual es escala 10 no puedes hacer invocaciones de monstruos excepto monstruos péndulo efecto no puede ser negado una vez mientras esta carta esté en la zona péndulo puedes negar una el efecto de una carta de trampa activada que inflija daño a ti luego de subir esa carta creo que este efecto casi no se va a usar y como efecto de monstruo puedes descartar esta carta luego seleccionar una carta de de o contrato oscuro que estén en cementerio excepto este mismo añádelo a tu mano solamente puede usar este efecto una vez por turno ok es una recuperación de recursos pero no la ha sido tan importante digo me imagino que en el tcg si es muy buena pero aquí a lo mucho creo que se va a usar una dos porque los duelos no duran tanto y pues bueno ya tenemos la 1 que hace la función de la escala 10 y que también tiene buen efecto como monstruo vale luego tenemos a didi ortros vamos a nivel 4 1800 de defensa como escala péndulo 3 una vez por turno puedes seleccionar una carta de magia o trampa en el campo y otra carta de de o contrato oscuro que controles destruyelos ok iba a decir que es como tifón lo malo es que no se puede seleccionar a sí mismo ya que dice otra carta de de entonces si no si no dijera eso de otra carta de de podría destruir a sí mismo y lo destruir otra carta de tu oponente pero bueno ahora sí está bien puedes limpiarte tu campo un poco destruir la carta del oponente bla 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 y como efecto de monstruo es si recibes daño de batalla o daño de efecto puedes convocar esta carta de monstruo especial desde la mano si esta carta es invocada de manera especial a tu campo no puedes convocar de manera especial por el resto de turno excepto monstruos demonio ok te podrá defender también si la siento decente esta podría ser buena para rellenar el deck en caso de que necesites más monstruos péndulos de de para poder activar ciertas habilidades va siguiente performa pal trump witch monstruo nivel 1 sin ataques de defensa como efecto mágico escala 4 dice una vez por turno puedes convocar por fusión un monstruo de fusión desde el extra de usando monstruos que controles como a través de fusión justamente lo que había dicho necesitamos un performa pal quisiera fusión perfecto ahí está ojo no es para performa pal se puede usar en cualquier de fusiones y también como efecto de monstruo es puede sacrificar esta carta añade una polimerización desde tu deck o cementerio a tu mano uy buen buscador si esta cosa se puede usar en cualquier deck de fusión incluso para los decks de farmeos de hecho ya teníamos otras cartas que hacían eso para buscar así que va a estar buena esta carta en general carta que se puede usar en varios decks vale lo tenemos performa pal second down key 4 estrellas 2000 de defensa medio ataque cuando se caras invocar de manera normal o especial puedes enviar un monstruo performa pal desde tu deck al cementerio excepto este mismo también si tienes dos cartas en tus zonas péndulo puedes añadir dicha carta en lugar de tirar al cementerio ok está bien digo lo mal es que te requiere muchas cartas pero si o si te acelera el deck o sea ya sea que lo tiras al cementerio o que le añadas a la mano dos maneras es la aceleración y bueno lo bueno es que si se activa cuando es convocada de manera especial así que si ya tienes las escalas lo invocas de manera especial para no perder tu normal summon buscas algo y luego ya haces otra invocación o lo que quieras va muy buena carta también luego tenemos el destiny hero dread master justamente habíamos visto infiltraciones que habían cambiado de regreso a esta carta bueno la mayoría de las cartas esperábamos que fueran hasta la caja grande esta no era una de ellas así que pueda salir cuando fuera y las demás cartas yo espero que salgan durante eventos o campañas entre esta mini caja y la siguiente caja grande pero bueno dread master si es convocado por el efecto de clock tower prision destruye todos los monstruos que controlas excepto los monstruos destiny heroes y luego puedes convocar hasta dos destiny heroes desde el cementerio a tu campo y el turno en el que este monstruo es convocado en especial los destiny heroes que controles no pueden ser destruidos y tampoco recibes daño de batallas que involucren a ellos el ataque y defensa de esta carta es igual al ataque combinado original de los otros monstruos destiny heroes que controles va muy bien lo tenemos como sr crystal master 1300 ataque 3 estrellas escala 5 como efecto mágico es tu oponente no puede seleccionar a monstruos ultimate crystal o cartas veces de cristal controles con efectos de cartas ok muy buen la anterior que vimos te salva las cartas una vez por turno y esta te impide selecciones perfecto y también como efecto de monstruo puedes sacrificar esta carta añade un monstruo ultimate crystal o un monstruo cristal beast o una carta de magia trampa cristal desde deck a tu mano ok es un buscador así que también está bien muy buenas cartas para los bestias de cristal en y luego tenemos la carta trampa fuma wave selecciona un monstruo boca arriba en el campo destruye un monstruo en el campo con el mismo atributo pero diferente nombre que ese monstruo a situacional o sea si está buena pero creo que eso sería más en el side deck para torneos y cosas así ya que pues bueno nunca sabes si te vas a enfrentar a un oponente que tenga varios monstruos del mismo atributo es así si el meta está lleno de puros decks de puro del mismo atributo siempre pues está bien porque con que tenga dos monstruos el oponente o que tú tengas un monstruo igualito al de él pues puedes destruirle a su monstruo sin ningún costo pero si no son así pues es como no pues prefiero romper regeki o balista que aunque tenga un costo aseguro que sí pueda destruirle al oponente y que vale otra cosita es que el único monstruo que seleccionas es el que no vas a destruir el otro no es seleccionado tal cual él no dice nada de selección al que se destruye entonces eso también lo hace mejorcito que otras cartas pero si solamente lo considero como una carta de sidek no tanto como este y creo que ya es todo si así es la caja contiene más cartas de ddd por si quieren verlo links en la descripción al igual que más cartas performa pal como las que habíamos visto en el vídeo anterior de el directo de konami performa pal king bird y bueno otras cartitas por ahí por ejemplo esta que también puede hacer fusiones y es como monstruo y se usa sí misma también pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios para mí yo siento que la caja le hace falta un poco pero bueno si tiene muy buen soporte para los cristal bis estas dos cartas son muy buenas y performa pal también tiene buen soporte creo que los ddd le va a hacer falta las habilidades que sean buenas con eso podrían llegar a ser un deck meta pero bueno los leo en los comentarios muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal se han hecho y nos vemos en la próxima bye bye